Hola, en este video veremos cómo instalar el kit de reparación de la válvula de descarga 555C con tecnología Microband de Fluidmaster. Primero cerramos el suministro de agua del sanitario. Y con el tanque desocupado, limpio y sin el flapper a reemplazar, iniciamos la guía. Limpie muy bien la superficie del asiento de la válvula de descarga antigua usando esponja abrasiva, jabón y agua tibia. Enjuague y seque completamente. Sin retirar el papel del anillo sellador, posicione el kit de reparación sobre la válvula de descarga para determinar su mejor posicionamiento. Usando como referencia el tubo de reboce, las posiciones adecuadas son estas o estas. Teniendo en cuenta las posiciones posibles, elija la que deja la cadena lo más cerca posible de la palanca del tanque. Ahora retire el papel del anillo sellador. Coloque el kit sobre la válvula en la posición determinada previamente y fíjelo aplicando presión de manera firme. Con la cadena en línea vertical, inclínela hasta que cruce con el orificio más cercano en la palanca. Seleccione el eslabón que coincida con el orificio. Pase el gancho 1.5 centímetros más abajo en la cadena y asegúrelo en el orificio seleccionado. Verifique que la cadena no quede tensa. Ahora, abra el suministro de agua. Ajuste el volumen de descarga girando la parte de goma del flapper a izquierda o derecha. Un valor bajo en el flapper genera un volumen bajo de descarga. Un valor alto genera un volumen alto de descarga. Con esto terminamos la instalación del kit completo de reparación de la válvula de descarga 555C con tecnología Microband de Fluid Master.